¿Qué tal? Yo soy Micaela Ciner, milito en la tendencia piquetera revolucionaria. Ayer, a 10 años de Cromañón, hicimos una charla de debate junto a sobrevivientes, familiares y amigos de la masacre. Estuvimos con José Guzmán, el papá de Lucas, estuvimos con Débora Vera, Matilde Mañone, Eduardo de la 30 de Diciembre, estuvimos con Viviana Cossodoy. Y nuestra propuesta en la charla fue poner en pie una campaña diciendo Ibarra y Macri asesinos, candidatos a la cárcel. Yo en este video quiero responderle a Aníbal Ibarra, que a 10 años de la masacre de Cromañón salió a hablar en numerosos medios de comunicación para lavarse la cara. Yo Ibarra te quiero decir que yo formé parte de esa juventud que vivió muy de cerca Cromañón, que cuando volvimos a los colegios los bancos estaban vacíos. Tengo amigos que tenían la entrada y de casualidad no fueron. Tengo amigos que fueron a fechas previas y vieron como Cromañón era potencialmente una cámara de gas y vieron como era potencialmente una masacre. Y después lo fue. Entonces como vos mataste a 194 pibes y esos 194 pibes hoy no te pueden responder, yo sí te quiero responder. Yo sí te quiero responder y te quiero decir que vos sos un asesino. Y por eso, así como Macri, que es un asesino y que es el responsable político de Beara, vos también lo sos de Cromañón y nosotros queremos decir bien fuerte Ibarra y Macri asesinos, candidatos a la cárcel. ¡Ibarra! 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 ¡No tienes que pagar! ¡Ibarra! La primera mentira que yo te quiero responder Ibarra es que vos en los medios de comunicación decís que nos respetás a los familiares, amigos y sobrevivientes porque hablamos desde el dolor. Vos no nos estás respetando, vos no te estás subestimando. Vos es que estás queriendo decir que a nosotros nos llevaron de las narices. Y no es así Ibarra. Nosotros, los familiares, amigos, sobrevivientes, los luchadores, salimos a las calles pidiendo tu destitución porque te reconocemos como un asesino y como el responsable de la masacre de Cromañón. Vos decís que te destituyeron entre cuatro paredes y estipos. Y no es así Ibarra. Nosotros te destituimos en las calles, de a miles, luchando, con un estudiantazo y con la protesta popular, gritando bien fuerte que vos tenías que estar preso y no en el gobierno. Y por eso fue completamente legítima tu destitución. Incluso llegás a querer ampararte en la propia impunidad, porque citás seis casos de otros países en los que hubo casos similares a Cromañón y nunca se destituyó el poder político. Entonces, yo no te voy a permitir que la impunidad genere más impunidad y que esa sea tu justificación. No. Acá en la Argentina hubo un argentinazo en el 2001. Y por eso, el mismo argentinazo, el mismo proceso popular en el que nosotros aprendimos que los gobiernos asesinos y los gobiernos que están en contra de los trabajadores y el pueblo se tienen que ir, con esas enseñanzas es que nosotros te echamos en 2006. A vos en la Argentina, Cibarra, te echó en 2006. Lo segundo que te quiero responder, eso es el juicio político. En tu salvataje, vos pretendés discutir cómo sí se debería destituir un gobierno. Atacás el juicio planístico planteando que el único mecanismo válido es el voto popular. Sos tan hipócrita, Ibarra, tan trucho. En primer lugar, acá nunca estuvo en discusión cómo son los mecanismos ideales para destituir un jefe de gobierno en la ciudad, sino cuáles existen realmente. Acá no se trata de si vos considerás legítimo o no, sino si es legal o no el mecanismo con el cual te destituimos. Y el juicio político fue absolutamente ajustado a derecho. Así que tu opinión personal te la podés guardar. En segundo lugar, vos, esto lo sabés muy bien, porque en 1996, vos fuiste convencional constituyente y votaste a favor del mecanismo de juicio político como mecanismo de destituyente en la ciudad. Que quede claro, acá no se trata de un cambio de posición. Acá no se trata de que vos estés proponiendo un cambio constitucional. No, eso sería pedirte demasiada coherencia. Vos decís lo que te conviene en cada momento. Lo tuyo no es un cambio de postura. Lo tuyo es una impostura. Por último, si vamos a hablar de legitimidad, eso es lo que le sobra al movimiento de lucha del Cromañón. En cambio, vos pretendés desvirtuar la voluntad popular con una consulta popular. Trucha, una consulta popular que fracasó estrepitosamente. En tu caso, la consulta popular era un salvataje para vos. Un mecanismo plebiscitario para atacar al movimiento de lucha. Nosotros te respondemos. No vamos a aceptar que uses la mayoría plebiscitaria para legitimar un gobierno de Cromañón. Te tenías que ir porque sos un asesino y punto. No aceptamos que un asesino convoque un plebiscito en su apoyo. Por eso te echamos desde las calles. Lo tercero que yo te quiero responder, Ibarra, es esto que saliste a decir, que vos dirigiste todo el operativo de salvataje la noche de Cromañón desde las sombras para no politizar. Acá vos te escondiste. No es que estuviste desde las sombras ayudando. Acá vos nos diste la espalda y vos nos maltrataste. Y no solo mataste en Cromañón, sino que con tu accionar volviste a matar. Acá vos, Ibarra, hiciste todo eso porque sos un cobarde. Vos no diste la cara por cobarde. Porque querías salvar tu pellejo político. Querías estar con Kirchner, que en ese momento se lo iba a decir mi amigo Aníbal. Nosotros acá te respondemos que esa noche a nosotros no nos querían dar los cuerpos de los pibes. Y durante todo el día siguiente familiares y amigos estuvieron recorriendo toda la capital federal y los hospitales para que tu burocracia estatal los boludee y no les quiera dar el cuerpo de los pibes. Y no solo nos maltrataste de esa forma. También nos maltrataste con la policía, con fiscales. Nos quisiste comprar para que renunciemos a nuestro derecho a denunciarte. Acá nos mandaste psicólogos para que nos aprieten y nos digan que bajemos nuestra denuncia. Acá nos quisiste dar para que enterremos a los pibes unos cajones que se desarmaban. Acá la policía incluso, como le pasó a Viviana Cossodoy, fue a apretar a testigos claves para que retiren su denuncia e incluso la amenazaron de muerte en numerosas ocasiones. Acá, Ibarra, vos sos un asesino y por eso nosotros te decimos que nosotros no aceptamos de ninguna forma que vos estuviste al frente de este operativo en pos de ayudarnos, sino que te repetimos. Como te dijo Mariana Márquez, vos sos un cadáver político y no te animaste a mirarnos a la cara porque sos un cobarde y por eso sos doblemente asesino, Ibarra. Sos un cobarde asesino. ¿Qué es la impunidad? Bueno, y por último, te quiero responder toda una serie de argumentos que vos das para excusarte, para intentar evitar tu responsabilidad penal y que solamente embarran el debate. Acá yo te quiero responder todos estos argumentos porque son una serie de truchadas que no te podemos permitir. Lo primero que te quiero responder, Ibarra, es que cuando vos hablás de justicia yo hablo de impunidad. Vos decís que vos y todos tus funcionarios son inocentes para justificar tu propia culpa. Acá, vos confundís impunidad con justicia. Vos decís que ninguno de tus funcionarios fueron citados siquiera ni acusados por corrupción. Que solamente a la policía se la acusó por corrupta. Y acá hay que decir que no solamente tus funcionarios sí fueron acusados por corrupción, sino que en 2009 las funcionarias encargadas de la habilitación del local Fabiana Fiswin, que vos la conoces muy bien porque es amiga de tu hermana, y Ana María Fernández fueron condenadas por estrago doloso y cohecho, es decir, pago y cobro de coimas, así como por omisión de sus deberes como es funcionarias públicas. A su vez, en 2011 fue condenado el exdirector de fiscalización y control Gustavo Torres. Por el contrario, negando esto, que es público para todos y más para los que sabemos lo que pasó en Cromañón, vos mentís introduciendo la idea totalmente falsa de que los funcionarios nunca hubieran sido citados a declarar. Por eso mismo, porque vos querés legitimar tu propia impunidad y la de tus funcionarios, es muy importante que entendamos que justicia es completa o no es justicia. Y por eso, nosotros pedimos cárcel y barra y a todos los funcionarios. Por otra parte, Ibarra, vos decís que si alguien hubiese tirado una bengala en el Colón, en el Gran Rex, hubiese sido lo mismo. Es decir, que no había diferencia si el lugar estaba habilitado o no, que no había diferencia en las condiciones, sino que querés centrar todo el eje en el problema de la bengala. Nosotros rechazamos esto por completo, es indignante que lo digas. ¿Cómo vas a decir que da lo mismo? Yo te quiero decir, Ibarra, que acá muchísimos pibes, cientos de pibes murieron por como una salida de emergencia tapada con un candado. Entonces, acá no da todo lo mismo. Y vos esto lo sabías muy bien, porque Defensoría del Pueblo te entregó varias veces un informe con los boliches de la ciudad y sus condiciones. Vos sabías que había media sombra, vos sabías que había salidas chicas y que encima estaban cerradas con candado. Entonces, Ibarra, acá vos no te podés escudar y no podés decir que da todo lo mismo. El solo hecho que lo digas te convierta aún más en el principal responsable de esta masacre. Al mismo tiempo, acá vos decís algo que es increíble. Decís que no hay ninguna ley que prohíba que haya un candado y una salida de emergencia. Es hasta ilógico pensarlo. ¿Cómo vas a estar escudándote en la falta de una ley para avalar bajo tu gobierno condiciones que nos atentan la vida contra cientos y cientos de jóvenes y contra los millones que salimos a divertirnos todos los días? Vos te emparás en la falta de legalidad para encubrir tu responsabilidad. Querés decir que la única responsable fue la policía que dejó entre las bengalas. Pero no hay peor mentira que una verdad media. La policía es responsable, Ibarra, pero vos sos el principal responsable político. Por otra parte, Ibarra, yo te quiero responder lo que decís de que acá la habilitación venía de una gestión anterior. Vos decís esto como otra cuestión más para lavarte la cara. Cuando uno se hace cargo, se hace cargo. Vos te habías hecho cargo del gobierno y por eso vos sos el responsable. A vos te tocó cromañón porque a pesar de que sacaste a los 300 inspectores y que tenías tu grupo de elite que estaba apto para el puesto, a vos y a ellos les pasó cromañón. Por eso, vos también salís a atacar a la cultura. Porque te jactás de haber cerrado boliches. Nosotros no estamos a favor de esto que haces vos y que hace Macri con la AGC de cerrar los boliches. No. Ustedes lo que tienen que hacer es garantizar que podamos salir y divertirnos. Ustedes tienen que poner en condiciones los boliches. No tienen que cerrarlos para que no tengamos a los jóvenes a dónde ir a divertirnos. Por eso, Ibarra, yo te quiero responder también que es increíble que sigas defendiendo a este cuerpo de 50 inspectores que son todos amigos tuyos que pusiste en este lugar. Porque es el cuerpo de inspectores al que le pasó cromañón y también sigue siendo el cuerpo de inspectores al que le pasó Beara. Beara es este boliche en el que se cayó un entrepiso y en donde las escuchas del juicio muestran que lo habilitaron en el día pagando coimas. Es increíble que vos sigas defendiendo a toda esta manga de corruptos. La única forma de explicarlo es que ahí vos encontrás la forma de salvarte el pellejo. No, Ibarra, vos sos responsable como Macri es responsable de Beara. Son dos asesinos que mantienen un cuerpo de inspectores corrupto que juega con la vida de los jóvenes que salimos a bailar a divertirnos a disfrutar de la música. Por último, Ibarra, vos te dedicás a defender la actuación del same el día de la masacre. Vos decís que en cualquier lugar hubieran condecorado a los médicos del same y a toda la actuación que tuvo tu gobierno en el marco de la masacre. Nosotros te queremos responder, Ibarra, algo que dicen absolutamente todos los sobrevivientes y que vos no podés negar, que es que al principio solamente había dos ambulancias, recién a los 40 minutos llegaron más. Los peritos en el juicio demostraron que 120 de los pibes muertos tenían cianuro adentro y acá solamente se les dio oxígeno, ese no es el tratamiento para el ácido cianírico que desprendía la media sombra que vos permitiste que haya en ese lugar. Por eso, vos sos una vez más un asesino. Acá el same no actuó bien y que quede claro, acá no estamos yendo a atacar a los médicos que actuaron sino a la cúpula del same que respondía a vos a la cúpula política que dirigió el operativo y que fue por completo ineficiente. A todos esos nosotros creemos que sí son responsables, el same acá no actuó como debía actuar y si el same hubiese actuado como debía actuar se hubiesen evitado muchas de las muertes. Por eso Ibarra una vez más te decimos vos sos un asesino y nosotros te candidateamos a la cárcel. Para terminar quiero decir que el gobierno de Ibarra es responsable. Fue un partícipe necesario para que ocurra Cromañón de igual forma que Imacri es responsable de Beara. Por eso Ibarra y Macri son dos asesinos. No podría haber Cromañón sin gobiernos implicados en el negocio de los boliches. Se trata de un homicidio doloso porque el móvil económico y político del asesinato de al menos 194 compañeros se explica por esta convivencia entre empresarios y gobierno. Es por este abierto incumplimiento de sus deberes como funcionales públicos que ellos son responsables política y penalmente. Por eso de cara al próximo 13 de marzo llamamos a movilizarnos cuando la Cámara Federal de Casación Penal defina cuáles son finalmente las penas que corresponden sobre 10 imputados de Cromañón. Los seis miembros de Callejeros Raúl Villarreal la mano derecha de Chabán y ex funcionarios puerteños Javiana Fiswin Ana María Fernández y Gustavo Torres. Desde la TPR nos pronunciamos por la libertad Callejeros y apoyamos las penas reclamadas para los funcionarios y para Villarreal. Nosotros gritamos bien fuerte Ibarra y Macri asesinos candidatos a la cárcel. Llamamos a los sobrevivientes y amigos a movilizarse al igual que a los trabajadores y a la juventud que lucha contra la impunidad. Porque no queremos nunca más Ibarra porque no queremos nunca más Macri porque no queremos nunca más Cromañón y Beale. ¡Luchar, vencer, obreros al poder! ¡Luchar, vencer, obreros al poder!